aquí amigos estamos en morongo llevándole contenido para ustedes y aquí vamos a jugar en esta máquina de a 2 dólares mire cómo se llama nos dio los juegos y ahorita vamos a ver qué nos da esta maquinita vamos venimos con todo cuántos juegos nos dio como 178 vamos 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 dale 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 ahí no dio más juego vamos 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, abuelito! ¡Bueno, ¡vamos! ¡Guau! ¡Por qué se viene, que se viene en la pantalla! ¡Adiós! ¡Toda la pantalla que se ve! 8 huevos más 10 huevos más vamos vamos bonito dale Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 más amigos si no se han suscrito al canal le invito a que se suscriban al canal de Marlene Casino Slop, se lo voy a agradecer para que este canal siga en pies gracias a ustedes y gracias por el apoyo, mire ahí nos dio mire cuánto nos dio nos pagó gracias, gracias vamos a darle otro para a ver que nos da vamos, vamos mira acá wow amigos nos dejan poner este video muchísimas gracias y hasta pronto gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos